Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 que es Tatura, mano arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita te fuiste de nivel, Tatura. Mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es Tatura? Yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura. Tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial. Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 que es Tatura? Más arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita te fuiste de nivel, Tatura. Mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es Tatura? Yo te doy un 20 de dieta, Tura, Tura, Tura. No me gusta cómo mueve ese Ram-Pam-Pam, mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejan esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve ese Ram-Pam-Pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejan esa curva, le doy pam, pam. La belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo hasta la nena que paraliza en la calle. ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú eres? Dame el número pa' entrar contigo en detalle. Tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el arboroto. Tienes el toque, toque, toque. Sé que es el X-Net cuando subes una foto. Cuando yo la vi, diré si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 que estás dura. Mano arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita, te fuiste.